Yo tuve los momentos que sin duda alguna marcó la agenda, fue el acuerdo de operaciones conjuntas entre SQM y Codelco para la explotación del salar de Atacama. Conversamos justamente con la Ministra de Minería, así como también respecto a las expectativas del gremio para este 2024 en cuanto a los precios de los minerales que el país exporta de la mano del Presidente del Consejo Minero, Joaquín Villanero. Esta es la alianza público-privada más relevante, es la única alianza público-privada de esta envergadura que tenemos en la historia de la industria minera y además en la firme convicción de la participación del Estado en todo el proceso minero, desde la exploración, la explotación, la agregación de valor. Por lo tanto, esto marca un hito relevante en donde efectivamente el Estado, a través de una empresa minera pública, como lo es Codelco, va a llegar a tener el 50 más una acción del salar de Atacama y que además es el salar más importante en nuestro país, pero además es uno de los más importantes del mundo. No, el precio del cobre es una variante más en la toma de decisiones, evidentemente que juega un rol relevante cuando las proyecciones de largo plazo indican que el precio del cobre va a caer muchísimo, se produce una paralización en las decisiones de inversión, pero hoy día todos los fundamentos del mercado llevan a pensar que vamos a tener sostenidamente en el largo plazo una demanda producto básicamente de la electromovilidad, de electrificación en el transporte y además de las energías limpias, que llevan a pensar que vamos a tener un incremento y una demanda sostenida de cobre. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.